Miren señores, el gran problema que yo veo en esta discusión que tuvieron tanto José la Luz como este comunicador Jonathan Liriano es una qué sé yo, yo lo veo como un show de mal gusto usted puede tener la diferencia que usted quiera con José la Luz yo mismo lo tenía en un pedestal pensaba otra cosa de él pero él ha dado algunas declaraciones que yo entiendo lo hacía un poquito más inteligente pero yo tengo mi derecho a juzgarlo a él por sus declaraciones por su persona lo creía más brillante puedo tener diferencias pero usted puede decir y yo podemos decir lo que queramos de José la Luz pero pocas veces lo vemos en diatribas y en discusiones de poca monta con otras personas y si tiene que decir una verdad la dice pero con todo respeto hacia los demás las críticas que hace la hace con altura y aunque yo no esté de acuerdo con muchas cosas de las que él dice pero la verdad es que él maneja temas es una persona que se ha formado y que yo entiendo que suma al señor Jonathan Liriano yo no lo conozco las dos veces que he escuchado de él primero fue faltándole respeto a boli porque esta persona que es una rémora que vive del prm está ahora creo que es vocero de el peor alcalde que se tiene en república dominicana manuel jiménez quien es alcalde lastimosamente de la circunscripción número 3 santo domingo este los frailes segundo donde yo soy de donde no se recoge la basura donde hay un caos gerencial que manuel jiménez puede ser lo que usted quiera quiera fue brillantísimo dicen como diputado y que es excelente componiendo perfecto pero de que no ha hecho un trabajo loable e inteligente en santo domingo este no lo ha hecho y este señor liriano este irrespetuoso en un momento que bolívar valera el diputado por la circunscripción número 3 con su con su justa razón criticó el trabajo que está haciendo manuel jiménez un trabajo muy malo de gerencia muy mal gerente donde del gobierno central tuvieron que enviar a otros políticos para poder ayudarlo a él en su gestión que está haciendo muy mal en santo domingo este pues este señor liriano asalariado del prm una bocina del prm porque eso es lo que el señor liriano y perdonen los señores se descanta con otro escándalo y cuál es el escándalo miren en la mesí que se supone que es una entidad para otorgarle becas a los más desposeídos a los estudiantes que a pesar de sus limitaciones económicas van a la universidad y se esfuerzan para sacar una buena nota para luego tener una posibilidad de optar por un trabajo de optar por una beca que no es un nombramiento como tú liriano en el gobierno que te está pagando básicamente para hacer una bocina doble para defender lo indefendible con 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 la gestión muy mala gestión paupérrima gestión incompetente gestión que está haciendo manuel jiménez y defender lo indefendible del prm que a su un año de gobierno no tiene nada absolutamente nada que exhibir son todos un incompetente usted sabe que dice el señor liriano en su infinita ignorancia él quiere justificar que las becas que se le están dando a los hijos de los ricos del prm hay que otorgarla porque el prm hizo lo mismo porque el pld hizo lo mismo o sea el señor liriano entiende que en vez de hacer un buen gobierno en vez de cambiar lo que estuvo mal hecho en vez de hacer un cambio que es el eslogan que utilizó malmente el gobierno del prm que lleva 12 mil millones de dólares en préstamos y no han hecho un elevado un elevado no han hecho él entiende que no que eso está bien porque como los hijos de los peledeístas tuvieron becas a los hijos del prm también que tenga becas pues no señor liriano no eso está mal y precisamente se eligió el prm para que hicieran las cosas bien para que hicieran las cosas diferentes no para que hicieran lo mismo porque entonces cuál es la razón de ser de este gobierno cuál es la razón del cambio no hay razón no es para que gallitos de pelea como tú que porque están cobrando dos o tres pesos lambiendo botas como la de manuel jiménez hoy entiendan que hay que endiosarlos a ustedes y ustedes son los dioses del olimpo y ahora hay que aplaudirle todo lo que haga el prm no no es así y lo que dios es la luz es verdad tú eres un irrespetuoso y deberían expulsarte de esa televisora porque no es la manera en que es un supuesto comunicador debería expresarse al aire uno no entiende cómo personas con estas credenciales están en los medios de comunicación dirigiéndose a la ciudadanía desde el palacio se sabe que llamaron a los prmistas a defender la gestión de gobierno del prm pero es que no tiene nada que defender el prm lo quiere curar todo con decir que el pelé de hizo que el pelé de hizo que el pelé de hizo señor estamos en el presente en el hoy ustedes a menos a un año de gobierno han tomado más préstamos señores un 60 por ciento de endeudamiento que tiene el pueblo dominicano y no hay un destacamento hecho uno un destacamento no hay un destacamento hecho por el prm y de los 12 14 creo que son entre 12 14 préstamos que ha tomado el prm señores ellos justifican que esto ya hablé en un vídeo de esto lo vamos a colgar aquí en youtube ellos justifican que esto es la lucha contra el cojo eso es mentira no es verdad no es cierto tenemos un fulcar que lo que está haciendo es alabando su imagen vemos el ministerio de educación lleno de imágenes de fulcar endiosándose porque tenemos informaciones que también tiene un proyecto presidencial paliza proyecto presidencial no sé cómo lo va a hacer un ciudadano español pero también faride tenemos un david collado que luego de ser alcalde ahora él quiere a través de su fundación hacer cuestiones por santo domingo la ciudad del distrito nacional que no hizo cuando fue síndico tenemos una carolina mejía también construyendo un proyecto presidencial te tenemos a ti liriano personas que porque están ganando dos o tres pesos en el gobierno se constituyen en uno irrespetuoso en que ellos son los que más saben y no es así no es verdad podemos disentir con usar la luz todo lo que usted quiera pero no es cierto que vamos a apoyar que los hijos de los ricos sigan haciendo los mismos y sus allegados que hacía el pld en su gobierno no es cierto y a eso que ha jugado el prm a justificar sus metidas de pata a porque leonel y funglo de a porque el pld coño y para qué fue que eligieron el prm no fue supuestamente un cambio están haciendo absolutamente lo mismo y peor a que ministerio público independiente no ningún ministerio público independiente porque esos nombramientos vienen del prm podrían decir a partidista porque kimberley fue sometida pero kimberley no está presa josefa castillo no está presa eso fue una bulla macarrulla no está preso y han sonado en el caso con jean alain y hay un estancamiento ahora mismo con eso porque no quiere meter preso macarrulla que todo el mundo sabe que la nueva victoria su compañía trabajó pero como es tan cercano al presidente están callados con eso pero a qué juega el prm como no tienen nada que exhibir juegan a que a que fue un globo de a que leonel a que danilo eso solamente demuestra que son incompetentes es solamente demuestra que el pueblo dominicano se equivocó con ustedes eso solamente demuestra a que porque el otro robó a pues yo voy a robar también no buen pendejo para eso no fue que se eligió el prm fue para que hicieran un cambio y hasta ahora este cambio no ha salido muy malos señores 12 mil millones de dólares en absolutamente nada así en que personas como tú vayan a los medios de comunicación a defender lo indefendible la tiene muy difícil la bocina del prm muy difícil porque no han logrado nada no han hecho nada no han exhibido nada y va a pasar lo mismo que ha pasado con todos los gobiernos del prd porque los prmistas son unos prdistas y marrones al final los presidentes de ustedes terminan o preso o se suicidan o no ganan reelecciones porque históricamente no han sabido gobernar y políticos porque eso lo que él es él es un cuadro del prm como el señor jonathan liriano lo que son son una vergüenza y reflejan lo que es el prm un grupo de incompetentes que justifican su incompetencia porque el otro también lo hizo un idiota es aquel que no puede terminar una discusión pero no quiere cambiar de tema eso es jonathan liriano el objetivo de este canal es analizar los acontecimientos sociales y políticos de manera diferente a tu estilo si te gustó el vídeo por favor apóyame en patreon para seguir haciendo contenido de calidad eso me ayudaría muchísimo el link está en la descripción también puedes aportar compartiendo, comentando y suscribiéndote a mi canal es totalmente gratis y si quieres que estemos en contacto por favor búscame en las redes sociales como jonathan liriano buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés mi nombre es John Leidy, analista, político y comunicador un abrazo grande y hasta pronto ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.